Primer relato Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano. Por mis actos, gran pecador. Por estado, peregrino de la más baja condición. Andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro. La Santa Biblia en el bolsillo Y basta de contar. El domingo, vigésimo cuarto, después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. En el pasaje en que está escrito, orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu. Y me pregunté cómo es posible orar sin cesar. Siendo así, que todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar. Orad en todo momento en espíritu. Orad en todo lugar levantando unas manos puras. Iré por las iglesias donde predican oradores famosos y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración. Pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero cómo llegar a orar de verdad, de esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua. Pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos. Y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio ya que tan atraído me sentía hacia él. Así, anduve mucho tiempo. Leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla. Nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a ese hombre. ¿Qué es lo que buscas en mi casa? Me preguntó. Me han contado que soy su nombre piadoso y prudente. Por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol. Orad sin cesar. ¿Y cómo es posible orar de esta manera? Esto es lo que deseo comprender sin poderlo conseguir. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con atención y dijo La oración interior, continua, es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio, hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor. Y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua. Pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas palabras me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró. Pero no me había explicado nada. Me puse en marcha. Mientras caminaba, iba yo pensando, leía, reflexionaba, reflexionaba cómo podía en lo que me había dicho aquel hombre. Pero no podía comprender nada. Pero eran tales mis deseos de llegar a interpretarle que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después de haber recorrido doscientas berstas, llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella, vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior, piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté a él y me recibió con bondad. Me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me dieseis una lección espiritual. ¿Cómo he de obtener la salvación? Que cómo has de obtener la salvación. Vive según los mandamientos. Ruega a Dios y serás salvo. Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo. Y ni siquiera puedo comprender qué significa oración continua. Os ruego, Padre, que me queráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicártelo mejor, pero espera, aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó la instrucción espiritual del hombre interior de San Demetrio. Toma, lee en esta página. Y comencé a leer lo que sigue. Estas palabras del apóstol. Orad sin cesar. Se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme, ¿cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios sin distracciones y orar siempre a Él? Esto es cosa difícil si el mismo Dios no concede esta gracia. Respondió el superior. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y, por la mañana, habiéndole dado las gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino, sin saber de modo preciso, a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada y, para consolarme, leía la Santa Biblia. Así fui adelante por el camino real hasta que una tarde encontré a un anciano que tenía traza de ser un religioso. A mi pregunta, respondió que era monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a diez verstas del camino y me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se reciben a los peregrinos, se los cuida y se les da de comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual. No busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas y qué es lo que quieres comprender mejor? Ven, ven a nuestra casa, querido hermano. En ella tenemos startse, experimentados, que pueden darte una dirección espiritual y ponerte en el camino verdadero que lleva a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas de los padres. Mirad, Padre, hace alrededor de un año que, estando en un oficio, oí este mandamiento del apóstol, orad sin cesar. No sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia y también en ella y en múltiples pasajes he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar siempre, en toda ocasión, en todo lugar, no sólo durante las ocupaciones del día, sino también en el estado de vigilia y durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Esto me admiró sobremanera y no pude comprender cómo es posible cumplir tal cosa ni cuáles son los medios de conseguirlo. Un gran deseo y una gran curiosidad se despertaron en mí. Ni de día ni de noche se han apartado estas palabras de mi espíritu. Me puse también a visitar las iglesias y a oír sermones sobre la oración, pero en vano. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Hablaban siempre en ellos de la preparación a la oración o de sus frutos sin enseñar cómo orar sin cesar ni qué significa tal oración. A menudo he leído la Biblia y en ella he vuelto a encontrar lo mismo que había oído, pero no he podido comprender lo que tanto ansío. Así que durante todo este tiempo ando lleno de incertidumbre e inquietud. El Starets hizo la señal de la cruz y tomó la palabra. Da gracias a Dios, hermano muy amado, por haberte revelado esa invencible atracción que existe en ti hacia la oración interior continua. Reconoce en eso el llamado de Dios y tranquilízate, pensando que así ha sido debidamente probado el acuerdo de tu voluntad con la palabra divina. Te ha sido dado comprender que no es ni la sabiduría de este mundo ni un vano deseo de conocimiento lo que conduce a la luz celestial, la continua oración interior, sino, al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Por eso, no es de maravillar que no hayas oído ninguna cosa profunda acerca del acto de orar y que nada hayas podido aprender acerca del modo de llegar a esta perpetua actividad. En verdad, se predica mucho acerca de la oración y sobre esta materia existen no pocas obras recientes. pero todos los juicios de sus autores están fundados en la especulación intelectual, en los conceptos de la razón natural y no en la experiencia que resulta de la acción. Hablan más de lo que a la oración es accesorio que de la esencia de la oración. El uno explica muy bien por qué hay que orar, el otro trata de los efectos bienhechores de la oración, un tercero de las condiciones necesarias para orar bien, es decir, del celo, de la atención, del fervor del corazón, de la pureza de la mente, de la humildad, del arrepentimiento que hay que tener para ponerse a orar. Pero, ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Cosas tan esenciales y fundamentales en la oración muy poco lo tratan los predicadores de nuestro tiempo, porque son más difíciles que todas sus explicaciones y exigen no un saber escolar, sino un conocimiento místico. Y lo que es más triste aún, esta elemental y vana sabiduría conduce a medir a Dios con una medida humana. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Gran hierro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza. Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración, ruego pues ante todo que se hagan oraciones. Así el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. sin la oración frecuente no es posible dar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz de Cristo, ni unirse a Él en la salvación. Digo frecuentemente porque la perfección y la corrección de nuestra oración no depende de nosotros. Como asimismo lo dice el apóstol Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de oración que es la madre de todo bien espiritual. Hazte con la madre y tendrás descendencia, dice San Isaac el sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración para luego poner en práctica todas las virtudes. Pero conocen mal estas cuestiones y hablan poco de ellas quienes no están familiarizados con la práctica y las enseñanzas de los padres. Conversando de esta suerte habíamos llegado sin darnos cuenta a la soledad. Para no separarme de este sabio anciano y satisfacer cuanto antes mis deseos me apresuré a preguntarle os ruego venerable padre que me expliquéis qué es la oración interior y continua y cómo podría yo aprenderla pues veo que de ella tenéis muy profunda y segura experiencia. El Starets escuchó mi petición con bondad y me llevó a su cuarto. Ven conmigo y te daré un libro de los padres que te permitirá comprender claramente en qué consiste la oración y aprenderla con la gracia de Dios. Entramos en su celda y el Starets me dijo las siguientes palabras La oración de Jesús interior y constante es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús con los labios el corazón y la inteligencia en el sentimiento de su presencia en todo lugar y en todo tiempo aún durante el sueño. Esa oración se expresa por estas palabras Señor Jesucristo ten piedad de mí. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente muy grande consolación y necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de un tiempo no puede ya pasar sin ella y se le hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración continua? Lo comprendo perfectamente Padre mío. En el nombre de Dios enseñadme ahora cómo llegar a ella. Le supliqué lleno de gozo. Cómo se aprende la oración lo veremos en este libro que se llama Filocalía. En él está contenida la ciencia completa y detallada de la oración interior continua expuesta por 25 padres. Es tan útil y perfecto que se le considera como la guía esencial de la vida contemplativa y como dice el bienaventurado Oniséforo conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. Entonces ¿es más alto que la Santa Biblia? Le pregunté. No, ni es más alto ni más santo que la Santa Biblia pero contiene las luminosas explicaciones de todo lo que hay de misterioso en la Biblia en razón de la debilidad de nuestro corazón cuya vista no alcanza tales alturas. Te lo haré ver con una imagen. El sol es un astro majestuoso brillante y muy excelso al que no es posible mirar de frente. Para contemplar a este Rey de los astros y soportar sus encendidos rayos hay que echar mano de un vidrio ahumado infinitamente más pequeño y más oscuro que el sol. Pues bien la Escritura es este sol resplandeciente y la filocalía es el cristal ahumado. Escucha ahora que quiero leerte cómo se ejercita la oración interior continua. Abrió el Starets la filocalía eligió un pasaje de San Simeón el nuevo teólogo y comenzó permanece sentado en el silencio y la soledad inclina la cabeza y cierra los ojos respira suavemente mira por la imaginación en el interior de tu corazón recoge tu inteligencia es decir tu pensamiento de tu cabeza a tu corazón di al ritmo de tu respiración Señor Jesucristo ten piedad de mí en voz baja o simplemente en espíritu esfuérzate en echar fuera todos los demás pensamientos sé paciente y respite a menudo este ejercicio después el Starets me explicó todo esto con ejemplos y aún leímos en la filocalía las palabras de San Gregorio el Sinaíta y de los bienaventurados Calixto e Ignacio todo lo que íbamos leyendo el Starets me lo iba explicando a su manera yo escuchaba con atención y gran embeleso y me esforzaba por fijar todas sus palabras en la memoria con la mayor exactitud así pasamos toda la noche y fuimos a Maitines sin haber dormido nada el Starets al despedirme me bendijo y me dijo que volviera a su celda durante mi estudio de la oración para confesarme con franqueza y sencillez de corazón porque es cosa vana dedicarse sin guía a la vida espiritual en la iglesia sentí en mi interior un ardiente celo que me inclinaba a estudiar cuidadosamente la oración interior continua y pedí a Dios que me quisiera ayudar después pensé que me sería difícil ir a ver al Starets para confesarme o pedirle consejo en la hospedería nadie puede permanecer más de tres días y junto a la soledad no hay lugar donde alojarse por suerte pude enterarme de que a cuatro verstas había una aldea me encaminé hacia ella a fin de encontrar posada y por suerte Dios me favoreció allí pude colocarme como guardián en casa de un campesino a condición de pasar el verano solo en una cabaña pequeña que había en un rincón de la huerta gracias a Dios había dado con un lugar tranquilo de esta manera me puse a estudiar la oración interior según los medios indicados yendo a menudo a visitar al Starets durante una semana en la soledad de mi jardín me ejercité en el estudio de la oración interior siguiendo exactamente los consejos de mi maestro al principio todo parecía ir muy bien más tarde sentí gran pesadez pereza tedio un sueño que no podía vencer y los pensamientos cayeron cayeron sobre mí como las nubes busqué al Starets lleno de tristeza y le manifesté mi estado me recibió con bondad y me dijo hermano muy amado todo cuanto te sucede no es sino la guerra que te declara el mundo oscuro porque no hay cosa que tema tanto como la oración del corazón por eso trata de entorpecerte y de hacer que aborrezcas la oración más el enemigo solo obra según la voluntad y el permiso de Dios y en la medida en que esto nos es necesario sin duda es imprescindible que tu humildad sea sometida a prueba es demasiado pronto para llegar con un celo excesivo hasta las puertas del corazón pues correrías el riesgo de caer en la avaricia espiritual voy a leerte lo que dice la filocalía a este propósito buscó el Starets en las enseñanzas del monje Niséforo y leyó si no obstante tus esfuerzos hermano mío no te es posible entrar en la región del corazón como te lo tengo recomendado haz lo que te digo y con la ayuda de Dios hallarás lo que andas buscando tú sabes bien que la razón de todo hombre está en su pecho quítale pues a esta razón todo pensamiento esto puedes hacerlo si quieres y pon en su lugar el Señor Jesucristo ten piedad de mí esfuérzate en reemplazar por esta invocación interior cualquier otro pensamiento y a la larga ella te abrirá la entrada del corazón como lo enseña la experiencia ya ves lo que enseñan los padres en tal caso me dijo el Staret por eso tú debes aceptar este mandamiento con confianza y repetir cuanto te sea posible la oración de Jesús aquí tienes un rosario con el que podrás hacer para comenzar tres mil oraciones al día de pie sentado acostado o caminando repite sin cesar Señor Jesucristo ten piedad de mí suavemente y sin precipitación y recita exactamente tres mil oraciones al día sin añadir ni quitar una sola por este camino llegarás a la actividad continua del corazón recibí estas palabras con gran júbilo y dejando al Staret volví a casa y me puse a hacer exacta y fielmente lo que me había enseñado los dos primeros días tuve alguna dificultad pero luego lo encontré tan fácil que cuando no decía mi oración sentía gran necesidad de rezarla y me resultaba fácil y suave sin la dificultad del principio conté esto al Staret y este me ordenó rezarla seis mil veces al día y me dijo sigue tranquilo y esfuérzate por atenerte con toda fidelidad al número de oraciones que te he prescrito Dios se compadecerá de ti durante toda una semana permanecí en mi solitaria cabaña recitando cada día mis seis mil oraciones sin ocuparme de cosa alguna y sin tener que luchar contra los pensamientos únicamente pensé en cumplir el mandato del Staret y que sucedió me acostumbré tan bien a la oración que si me detenía un solo instante sentía un vacío como si hubiera perdido alguna cosa y en cuanto volvía a mi oración sentíame de nuevo aliviado y feliz al encontrar alguna persona no sentía ninguna gana de hablar y solo deseaba estar en la soledad y recitar mis oraciones tanto me había acostumbrado a ellas en una sola semana el Staret que no me había visto desde hacía diez días vino para saber qué me sucedía y yo se lo expliqué después de haberme escuchado me dijo ya estás acostumbrado a la oración mira ahora has de conservar esta costumbre y fortalecerte en ella no pierdas el tiempo y con la ayuda de Dios hazte el propósito de recitar doce mil oraciones al día sigue en la soledad levántate un poco más temprano acuéstate un poco más tarde y ven a verme dos veces al mes me sometí en todo a las órdenes del Staret y el primer día apenas si me fue posible recitar mis doce mil oraciones que acabé ya de noche al día siguiente lo hice con más facilidad y hasta con gusto al principio sentí fatiga una especie de endurecimiento de la lengua y cierta rigidez en las mandíbulas pero nada desagradable luego noté una ligera molestia en el paladar después en el pulgar de la mano izquierda que pasaba al rosario mientras que el brazo se me calentaba hasta el codo lo que me producía una deliciosa sensación y todo esto no hacía sino incitarme a recitar mejor mi oración de esta manera durante cinco días terminé con toda fidelidad mis doce mil oraciones y al mismo tiempo que la costumbre iba creciendo el placer y el gusto de la oración una mañana temprano fui como despertado por la oración comencé a decir mis preces de la mañana pero mi lengua encontraba dificultad en hacerlo y ya no deseaba sino rezar la oración de Jesús comencé a hacerlo y así me sentí lleno de dicha y mis labios se movían solos y sin esfuerzo alguno pasé todo el día en gran gozo estaba como abstraído de todo y me sentía en otro mundo dando fin a mis doce mil oraciones antes de que terminase el día con mucho gusto hubiera querido continuar pero no me atreví a ir más allá del número indicado por el Starets los días siguientes continué invocando el nombre de Jesucristo con facilidad y sin cansarme jamás fui a ver al Starets y le conté todo esto con detalle cuando hubo terminado me dijo Dios te ha dado el deseo de orar y la posibilidad de hacerlo sin dificultad esto es un efecto natural producto del ejercicio y de la constante aplicación lo mismo que una máquina cuyo volante soltamos poco a poco que luego ya continúa moviéndose por sí misma ahora bien para que continúe moviéndose hay que engrasarla y darle a intervalos un nuevo impulso ahora ves qué maravillosas facultades ha dado Dios amigo de los hombres a nuestra naturaleza sensible y te has dado cuenta de las extraordinarias sensaciones que pueden nacer aún en el alma pecadora en la naturaleza impura a la que la gracia no ilumina todavía más qué grado de perfección de gozo y de encanto alcanza el hombre cuando el Señor quiere revelarle la oración espiritual espontánea y purificar su alma de las pasiones es ese un estado indescriptible y la revelación de este misterio es un goce anticipado de las dulzuras del cielo y es el don que reciben aquellos que buscan al Señor en la simplicidad de un corazón que desborda de amor en adelante te permito rezar cuantas oraciones quieras procura consagrar todo el tiempo del día a la oración e invoca el nombre de Jesús sin preocuparte de otra cosa entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando su ayuda Él no te abandonará y dirigirá tu camino obedeciendo a esta regla pasé todo el verano repitiendo sin cesar la oración de Jesús y sentí una gran tranquilidad mientras dormía soñaba a veces que estaba rezando la oración y durante el día cuando me ocurría encontrarme a algunas personas me parecían tan amables como si hubieran sido de mi familia los pensamientos se habían calmado y solo vivía en oración comencé ya a inclinar mi espíritu a escucharla y a veces mi corazón sentía como un gran ardor y una gran alegría cuando entraba en la iglesia el largo servicio de la soledad me parecía corto y no me cansaba como antes mi solitaria cabaña me parecía un espléndido palacio y no sabía cómo dar gracias a Dios por haberme mandado a mí pobre pecador un Starets de cuyas enseñanzas obtenía tanto bien pero no gocé mucho del verano de la dirección de mi bien amado y sabio Starets pues murió al final de él le dije a Dios con lágrimas en los ojos y al darle gracias por sus paternales enseñanzas le supliqué que me dejase como una bendición el rosario con el que él rezaba cada día luego quedé solo pasado el verano se recogieron los frutos del huerto y yo ya no tuve donde vivir el campesino me dio por salario dos rublos de plata llenó mi alforja de pan para el camino y yo continué mi vida errante pero ya no estaba en indigencia como antes la invocación del nombre de Jesucristo me alegraba a todo lo largo del camino y todo el mundo me trataba con bondad parecía como si todos se hubieran propuesto quererme un día me pregunté qué debería hacer con los dos rublos que me había dado el campesino para qué podrían servirme ah sí ya no tengo al Starets ni a nadie que me guíe voy a comprar una filocalía y en ella aprenderé la oración interior llegué a una ciudad cabeza de partido y me puse a buscar por las tiendas una filocalía encontré una pero el librero pedía por ella tres rublos y yo solo tenía dos en vano intenté convencerle para que me la dejase por dos pero no me escuchó pero al final me dijo vete a ver en esa iglesia y pregunta por el sacristán él tiene un libro viejo como este y acaso te lo dé por tus dos rublos me fui a la iglesia y en efecto compré por dos rublos una filocalía muy vieja y deteriorada mi alegría fue muy grande la remendé lo mejor que pude con un trozo de tela y la puse en mi alforja con la biblia así voy ahora pues recitando sin cesar la oración de Jesús que me resulta más querida y dulce que todas las cosas del mundo a veces hago más de 60 verstas en un día y no me doy ni cuenta de que camino solo siento que voy diciendo la oración cuando sopla un viento frío y violento rezo la oración con más atención y enseguida entro en calor si el hambre es demasiada invoco más a menudo el nombre de Jesucristo y no me acuerdo de haber tenido hambre si me siento enfermo y mi espalda o mis piernas comienzan a dolerme me concentro en la oración y dejo de sentir dolor cuando alguien me ofende pienso tan solo en la bienaventuranza de la oración de Jesús y muy pronto desaparecen la ira o la pena y me olvido de todo mi espíritu se ha vuelto muy sencillo nada me preocupa nada me da cuidado nada exterior me distrae y quisiera estar siempre en soledad estoy habituado a no sentir sino una sola necesidad rezar incesantemente la oración y cuando lo hago así una gran alegría invade todo mi ser Dios sabe lo que sucede en mí naturalmente no son estas sino impresiones sensibles o como decía el Starets el efecto de la naturaleza y de una costumbre adquirida pero todavía no me atrevo a ponerme al estudio de la oración espiritual en el interior del corazón soy muy indigno de ello y muy ignorante espero la hora de Dios confiado en las oraciones de mi difunto Starets de modo que todavía no he llegado a la oración espiritual del corazón espontánea y continua pero gracias a Dios ahora comprendo ya claramente el significado de las palabras del apóstol que un día escuché en la iglesia orad sin cesar de la oración